¿Qué está pasando, mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nicentero Podcast. ¿Qué está pasando en la que hay? Vamos a romper mi ángel. Vamos a coger y vamos a teorizar hoy con Zelda, ¿ok? Yo creo que a este tiempo hacemos un episodio donde estoy abrísimo. Un poquito de lo que viene con Zelda, pero ahora eso vamos a hablar con CJ. ¿Qué está pasando, papi? ¿Todo bien? Oye, todo bien. Un poquito amaneció porque estuve en el evento de USB Gaming. El cierre de temporada de SBS Final Destination, brother, y se pasó brutal. El evento duró como 400 horas per tu spot. ¿Cuánta gente jugó ahí? ¿Cuánta gente jugó? Fueron 7 matches, pero uno de ellos fue un Fatal 4-Way Detecting. Que pues ahí entonces, aparte de los 14 que estaban, pues tú malé como 8 personas más que también estaban participando. Miri, ¿quién perdió? Perdió Harry. Harry perdió la noche de uno ahí para afuera, papi, yo, para afuera. No fue lo que partió. Harry, retírate. No me voy a dar nada, voy a decir. Corio, espero que estén bien. ¿Qué has hecho estos días? Aparte de lo que me dijiste ayer, ¿qué has hecho? ¿Has jugado a barquito nuevo? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, nuevo, nuevo no, pero por fin terminé Hellblade 2 en Wasaga. ¡Oh, sí! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Mano, tremenda freaking historia, de verdad que minor spoiler alert, ¿verdad? Pero pues dentro de la condición de ella, muchos en una aldea piensan que hay unos gigantes que son los que están matándolos a ellos, que están pasando cosas. Y pues ella va a enfrentarse a esos gigantes ahí, bien guapetonas, pero la realidad es que quizás lo que estaba pasando, la gente pensaba que ella estaba entrando a pelear con un gigante o algo, una cueva, y realmente pasaban otras cosas bien diferentes a la realidad. Y está brutal, porque pues tú ves todo eso y tú tienes que tratar de descifrar qué fue real y qué no fue real hasta el final que te lo revela luego. ¡Uh, ok, ok, ok! ¿De verdad? ¿Cuánto le da, de Ronald Diel? Papi, yo eso es un 9, pero bien sólido, pero bien sólido. ¿Es corto o es largo? Es corto, es cortito, es cortito. Por eso es que quizás, aunque lo bueno es que el juego no overstayed su bienvenida, a mí me tardó por lo menos 7 horas y pico en terminar el juego. Y eso a veces, dejándole en pausa lo que yo sabía y viraba un momentito, son 7 horas y pico, pero está fun, fun, fun. Y el juego lo que vale son 50 pesos, que tampoco es un full price de 70. Ah, ok, ok, ok. Fíjate que a mí me sorprendió un montón, porque la verdad es que ese juego estuvo bien movido en la vuelta, así que me alegro mucho que lo hayas podido jugar. Y disfruta la vida. Este juego es muy duro, ven. Este, te puedo decir, estos días he estado, eh, actually, tengo, tengo, eh, hombre, déjame, déjame buscar aquí, eh, no, eh, ok. Este jueguito, yo no sé si cuando hablamos hace como semanas atrás, eh, se lo presentaron, creo que fue en el Future, en el Future Game Show, y fue de los juegos que más tuvo bien propuesta, con mucha propuesta, y fue First Warp. Este juego yo lo jugué en el beta, ok, y tengo que hacer rapidito mis impresiones. Yo lo jugué en el beta, el juego es muy bueno. Tú básicamente eres este personaje que tiene como un mecha, eh, flow, robotcito, eh, y obviamente, pues tú haces como, no te voy a decir que en este momento eso sería un colony sim, pero obviamente tiene un action adventure RPG, o sea, tú vas cogiendo y vas eliminando los diferentes, este, monstruos que evitan que tú puedas hacer crecer tu aldea, y está bien paleduro, oíte. O sea, puedes explorar diferentes islas que hay en el mapa, puedes desarrollar tu mech, y de verdad que así como lo ves, así se ve literalmente. Por lo menos yo estoy jugando en la plataforma Steam, está bien cool, este juego ya salió en formato Early Access, y verdaderamente, hermano, lo recomiendo porque está bien paleduro, es muy buen juego, entretiene, y literalmente es un Early Access, y de verdad, de verdad, me jugué un montón, no me quiero imaginar este juego cuando esté literalmente full release, ya como un juego completo. Los desarrolladores están bien motivados, y puedes jugar hasta con un amigo, así que está cool, hermano, y creo que en verdad es algo que se sale fuera de lo regular. Por decirlo de una manera, tiene este colony sim building, y tú vas creando diferentes casitas, traes gente, conectas todas las líneas de energía, y yo lo jugué hoy de nuevo, esto es espectacular. Así que si a alguien le gusta el jueguito de First War, oye, tienes que jugarlo en esta plataforma de Steam, te va a gustar, ¿ok? Te lo digo. ¡Venga para adelante! Yo lo tengo en mi wishlist hace tiempito, yo lo añadí hace como dos meses atrás. Yo creo que este juego se va a comprar, de verdad, que se ve límido, se ve fun, se ve divertido. El juego de todo corazón, el juego entretiene. Hay un demo que lo puedes bajar ya para que lo puedas probar y meterle mano. Así que de todo corazón, es recomendado. Vamos para encima. Bien. Mira también, otra cosa que salió, te lo dije fuera de cámara, hay un juego que a mí me gustó. Esto es como otro colony sim adicional, pero Flow Survivor. No sé si esto lo has visto en algún momento dado. Esto es para Nintendo Switch, se llama Wildlands. Este juego es como si fuera, no te voy a decir, Flow, este, Lego, pero los gráficos de este juego me recuerdan otros. Entonces eso lo vamos a hablar ahora. Tú vas a explorar, tienes como si son misiones o son quests, o tú vas a buscar por todos lados. De verdad, no estoy consciente, pero esto es un mundo brutal, ¿sabes? Puedes timiar animales, puedes construir, tú exploras. O sea, literalmente hace un montón de cosas. So, total, todavía no sé cómo tal. Tiene también combate. ¿Cuál es la vuelta? No sé, pero me interesa jugarlo, mano. Es de los juegos que voy a comprar cuando lo pongan en especial. Y de verdad, de verdad, se ve súper bien, ¿ok? O sea, y este es Nintendo Switch, dándote claro. O sea, no sé si son este gameplay 100% Switch, pero como te dije, este juego me recuerda, mira, mira, te voy a dar un ejemplo. Mira los gráficos de juego, ¿te fijas? Sí, yo estoy pensando en un juego ya. Ok, ok, ok. Mira, mira en qué juego a mí me recuerda esto. ¿Para qué veas? Mira, a ver, Astroneel. ¡Oh! Es la misma vuelta que Astroneel, como en este tipo de gráficos. A mí se me olvidó el nombre, de qué diadre es eso. Pero es un flow, no Minecraft, pero es algo parecido. Sí, tampoco es el shader, es como... Sí, no, no, y me refiero a la... Es como blocky style, con un estilo blocky. Exacto. Que son como si fueras... Tú te reformas, ¿ves? Literalmente aparece ahí, que tú lo vas moviendo y cómo se ve el diferente, ¿verdad? Lo ves en el mapa y todo eso. Perdón. Pues la verdad es que me acuerdo mucho de ese. No sé, hermano, ¿qué tú crees? A mí me recuerda mucho un juego que salió en PlayStation 4 hace ocho años atrás y como hace nueve años en PlayStation Vita, que se llamaba Teraway. Que era como si tú estuvieras en un mundo de papel. Y como que los muñequitos parecían más como si fueran origamis y cositas así, cosas que tú puedas hacer en papel. Y este juego está disponible. ¿Tú crees que me venga la vela? Se ve dítido, yo lo quiero. Está cool. Yo veo bien open world, bien cool. Y es mi tipo de juego, hermano. Yo estoy buscando qué jugar. Yo le escribí a los tiberos para ver si me tiraban un codiguito, pero no hay que ver. Oíste, yo le tiré a los tiberos para ver por un codiguito, pero... Shoot your shoot. Yo trato, yo trato. O sea, que yo escribo por y para abajo. Así que nada, esto salió hace unos días atrás. Está bien par de cubitos a la vuelta. ¿Qué tenemos para hoy, sigue? ¿Qué vamos a hablar hoy? A ver, zumba y papillo. ¿Qué vamos a hablar hoy? Te vas a enfurtar, pero mira. Lo primerito, primerito, ¿verdad? Vamos a ver qué hay de nuevo en la industria. Pero, pero, el tema principal del día de hoy, vamos a tener teorías de Zelda, Echoes of the Wisdom. Creo que lo dije bien con la distancia de la parte. O sea, que yo le digo a ese Echoes of the Wisdom. Papi Dios. Ok, vamos a entrar un poquito en teoría, o sea, a teorizar, perdónenme, a teorizar sobre Zelda, este Echoes of the Wisdom. ¿Dónde es que empieza? ¿Dónde es que termina? ¿Qué es lo que hay con este juego en el timeline de Zelda? Porque si usted se fija, nosotros en otras ocasiones, hemos hablado sobre esto. Y hemos traído gente para que hablen con esto, con nosotros. Y nos deben saber su take sobre, ¿cuándo tiran estos jueguitos? ¿Dónde caen? Lo hicimos con Tio. Ok, primero, según se entiende, este juego está centrado en el mapa de A Link to the Past. Miren aquí, vamos a ver aquí. Ok, se entiende que este juego está centrado en el A Link to the Past, o sea, en el mapa. No se sabe si es una continuación directa luego de A Link to the Past, y que entonces luego de A Link to the Past, este juego, Echoes of the Wisdom, y entonces luego de Echoes of the Wisdom, viene lo que sería el jueguito de A Link to the Past. ¿Qué tú crees que esté pasando aquí? ¿Hay posibilidad que eso sea real, o va después de A Link to the Past? Bueno, es que hay un momento donde Zelda está atrapada en un cristal, ¿verdad? Ok. Y algo similar pasa en A Link to the Past, que Zelda está atrapada, pero aquí pasa quizás un poco diferente, y ahí es que estoy empezando a pensar, maybe esto es sí en el juego, pero maybe es otro timeline donde Link entonces, cuando le tiran ese ataque, él tira la espada, libera a Zelda, pero no puede escaparse. Ok, ok. Como que en el juego de A Link Between Worlds, tú simplemente pues liberas a Zelda, y eso no pasa. Exacto. Mi pregunta es, entonces, ¿esto será el mismo juego, pero un timeline alterno, después del final de A Link Between Worlds? ¿O qué? Porque si tú miras como un Rift. No sé, no me lo estás vendiendo, de verdad, no me siento, no me siento malo bendito. O sea, vamos, 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 ok, ok, Nintendo en esto, en el, en el último, ok, primero vamos a hacer algo, en el último, eh, directo, Nintendo trajo esto, trajo, tiró esto para el frente. Ok, esto es, lo de A Link Between Worlds con Force Force. Ok, ya A Link Between Worlds estaba en la aplicación de Super Nintendo, pero por alguna razón ahora lo pusieron, en la de Game Boy Advance. Tal vez lo están haciendo para que la gente se vuelva a acordar que el juego está, ¿me entiendes? Sí. O sea, ¿qué pasa? Que obviamente, creo que eso tiene una especie de Alien of Zelda Force Force, que esto es otro jueguito dentro de, y obviamente, pues para poder traerlo de vuelta, pues tienen que traerlo a Link Between Worlds. Pero maybe, si están trayendo a Link Between Worlds de vuelta, es para ser un poquito más enfático, de verdad, enfatizar, que tal vez sí, ¿verdad? Este, maybe tiene que ver con este mapa, porque por eso están trayendo. Maybe, pero, si volvemos a la imagen, de la pantalla grande, donde estaba Zelda, mirando el mapa, el mapa, y lo complicado de este mapa, es que, se parece mucho, al mapa de Link to the Past, Link Between Worlds, pero, lo ponen, desde arriba, en esos juegos, tú no lo ves en este formato, completo 3D, que no tienes una manera, certera, de tú decir, como que sí, es este. Ok, pero este es el castillo de Hiru, y esto es el Death Mountain, pero esa montaña, estaba en el link to the Past, no, perdóname, este es el Death Mountain, el del volcán, me fui de la, me fui de la, vamos a buscar el mapito, porque ahora mismo, hay una noticia, en lo que tú vas buscando eso, que dice lo siguiente, ok, yo voy a buscar información, y dice, Zelda Echoes of Whitton Trailers, full of clues, to its place on the timeline, el lugar del timeline, donde va a estar, ¿verdad? ese juego es de Zelda, muchos, obviamente, muchos fans, que son bien dados en esto, están diciendo, que hay una probabilidad, de que puede ser un nuevo branch, en lo que tiene que ver con el timeline, o, que puede ser que se confirme, que obviamente, déjame verlo con aquí, ok, dice, the biggest clue, to just when on the timeline, Echoes of Whitton is set, is that it appears, to use the map, from a link to the past, and a link between worlds, ok, so, quiere decir que este juego, está dentro de ese mapa, es lo que se entiende, tal vez ellos le expandieron, le añadieron cosas nuevas, diferentes, que es lo que puede pasar, este, entonces luego dice, eh, you can see enough, of the area to tell, it looks almost identical, in the sign, mira, no tiene que ver el placement, exacto, con lo del cartillo, ahora dice, true, esto, Death Mountain is slightly displaced, is placed in the transition, o sea, que lo que yo pienso, es que, recuerdas que, dejanos que aquí, ve que esto era Death Mountain, este que está acá, es mira, y hay una, estoy mirando el mapa, de Link Between Worlds, ¿te voy a mostrar el mapa un momento? sí, sí, quiero enseñarte algo, espérate, 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 a Link, a Link Between Worlds, sí, cualquier otro, Link to the Past, o Link Between Worlds, a ver si lo consigo aquí, no, hay algo, que yo te voy a ubicar, a Celta, donde ella está parada, ahora mismo, ok, ok, en dos puntos, hay una montaña, en ese mapa, si tú miras, este, buscala, sí, mirando por ahí, exacto, un poquito más para abajo, por ahí debajo de ese puentecito, esa montañita que está ahí, dime que ese ángulo, no está perfecto, para que ya vea el castillo de Hyrule, y vea, atrás, la montaña, y mira el agua al frente, mira el agua, ok, el agua, mira el castillo, mira los ríos y todo, al lado del castillo, debe ser como por aquí, tiene sentido, dime que no machea, perfecto, pues entonces si machea, porque entonces, The Mountain es esto, entonces imagino que lo pusieron para el lado de acá, lo movieron, puede ser, no, sí, no mira, está viendo, está donde tiene que estar, mirad, es el ángulo que está como que de ladito así, pero está donde tiene que estar, ya te entendí, cierto, perdóname, perdóname, sí, está mirando de ladito el castillo, mirad, la montaña está atrás, pero claro, te entiendo, te entiendo perfectamente, pero bueno, mira, es un punto, es un punto a favor, tú sabes que me he visto, tú sabes lo que esté pasando, el mapa de general del Lorul, pues el Lorul es lo mismo al revés, sí, y lo cogieron el mismo mapa, y lo pusieron al revés, sí, eso era cuando te ibas a otro mundo, de Lorul y de Hyrule, en Link Between Wolves, no, pero estoy buscando a ver, ¿sabes qué? déjame decir consigo, el mapa de Alink, Alink's Awakening, ok, dale, busca, 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 todos los mapas están por ahí, vamos a buscar Alink's Awakening, aquí, yo quiero mirar, Dios mío, escribí 20 veces mal, todo, ok, este es el mapa, de Alink, Alink's Awakening, ok, definitivamente, no puede ser, Alink's Awakening, porque, digo, tiene castillo y toda la vuelta, pero esto no es como, no tiene una montañita, que ya pueda ver el castillo de Hyrule bien, y vea la agua cerca, como que, mmm, no se me parece tanto, no machéa tan perfecto, como el de, Link to the Path, y Link Between Wolves, sí, con todo eso, tiene montaña, arriba de Hyrule también, sí, 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 si tú buscas el de Link, yo no voy a ser genuín y sincero, pienso, es que, no, 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 miraría aquí como baja el agua, sí, la tiene parecida, pero le falta la montañita, para estar parada, mirando, aunque, mira, estas piedras que están aquí, ahí, las piedras que están ahí, mira más abajo, a la izquierda, a la derecha casi completo, si tienes una parte, no, es verdad, es verdad, es verdad, ya, ya, mira, 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 mira las piedras estas aquí, y mira las piedras en el mapa, en el mapa, ya está, ya está, pues manda que buscar, Nintendo, sé lo tuyo, Nintendo, ahí está, mira las piedras aquí, este es en el mapa de Alink, tú de paso obligado, ya está, confirmado, mira el giro al lado del castillo, la parte derecha también, mira las piedras al lado del castillo, y tú vienes acá, lo busca aquí, y mira las piedras al lado del castillo, mi papita, ok, pues ya sabemos confirmado que esto, el juego de Echo of Freedom, está en el mapa de Alink, tu de paso, probablemente entonces, sea real, que tal vez, en to, la, él sea una continuación directa, de Alink to the past, pero antes de Alink to the world, y quién sabe si esto fue lo que creó a Lorul, tú imaginas, que esto haya sido lo que haya creado a Lorul, esa dimensión aparte, no lo había pensado, no lo había pensado, o que realmente, yo tengo el trailer aquí, o que realmente, este es el de Corrientos, corriendo como locos por ahí, o que realmente, así es que se crea el mundo de Lorul, ¿entiendes? Mano, no lo había pensado, ve, porque aquí sale, aquí sale, el, eso fue en el 3DS, obviamente, como, ¿verdad? cómo se da la dinámica, lo de los cuadros, las pinturas, y todo este revolú, quién sabe si, a partir de ahí, Alink a en otra dimensión, y cuando se da toda la vuelta, sale alguien más, porque así como entra algo, a esa dimensión, sale, tiene que tener two ways, y me vi, así es que sale Lorul, y así es que básicamente, se puede, se puede comunicar, el origen, de lo que fue Alink to the world, explicando, por qué, existe ese mundo paralelo, al revés, ¿qué tú crees? Donde, donde el héroe cae, oh, y si es que estamos viendo, el origen de Lorul, y si este juego, es el origen de Lorul, pero es que, se llama Zelda, como que no se llama Hilda, pero, es que yo, es que yo, no sé si sería, el origen de Lorul, pero tal vez, esto es lo que da el paso, a que entonces el otro, venga del mundo paralelo, a este, que es Lorul, que venga a Hirul, ¿entiendes? Sí. Por el boy que causa, este papillo, ya lo mano, esto ya, ya esto está, Nintendo contratando, papillo. Pues que mano, es que, ok, tú vas a usar a Zelda, pero, en el mundo que cae, el Link, quizá, porque él lo descubre, por primera vez, en In Between Worlds, al menos que no lo recuerde, como que, acuérdate que esto puede pasar así, como que no, 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 como te digo, no es que el Link, bueno, yo no sé, ¿verdad? Puede pasar, pero, pero, maybe esto es lo que crea, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde va a estar Link, entiendes? Sí. Y estar en otra dimensión, tal vez, eso es lo que crea, el, el, esto viene siendo realmente, la precuela, de A Link Between Worlds, y se convierte en secuela, entonces, directa, de A Link 2 de Paz, o sea, está en el medio de ellos dos, no hay más nada, loco, no hay más nada, ya, este juego está en el medio de ellos dos, no hay más nada, papi, ya, 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 se acabó el porca, ya, mira, yo lo que te digo es una cosa, este juego, en lo particular, a mí me entusiasmó muchísimo, cuando lo vi mucho más que Metroid, porque algo que a mí me gusta mucho es las historias que hay en Zelda, esa historia, ese background story, este juego yo me lo voy a comer, y yo no lo voy a patear, este juego yo lo voy a jugar, voy a buscarle todo, porque a mí los juegos de Zelda top dos me fascinan, y más cuando son unos juegos que van, que combinan esos dos, o sea, por ejemplo, en este caso, mira, A Link Between Worlds, yo me lo jampié en el 3DS, me lo comí full, y obviamente A Link 2 de Paz, yo lo jugué bien duro, ¿sabes? A Link 2 de Paz, yo me lo comí también, pero le busqué los secretos, que tú no tienes ni idea, brother, así que, por ahí con Nintendo, está trayendo otra vez esto, como que te da a ti Link 2 de Paz, que ya está Super Nintendo en los online services, pero todo trae en el Game Boy Advance, junto con el entonces Force Swords, que viene siendo esto la novedad, el Force Swords, ¿ok? Es lo que entiendo, para que ya te está diciendo, mira, jugate esto otra vez, importante, si quieres aprender a jugar, el otro. Yo no sé en dónde cae Force Swords, y eso es lo que básicamente es un, es un nuevo multiplayer adventure, pero no sé en dónde cae, no me decís consigo algo ahí. Maybe, hay que buscar el timeline a ver, ¿tú sabes por qué la gente estaba teorizando tanto con Link's Awakening, y no con los que nosotros estábamos hablando? ¿Por qué? Y era por el art style que hicieron de remake, de Link's Awakening HD, ese remake, que era con el mismo estilo, con los ojitos del muñequito, como que ese estilo que parece plasticina. Ok. Este, pero no sé, nada más por un art style, no creo que esa sea la razón para uno encajar dos juegos, como que... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo pienso que tal vez para poder avanzar un poco en el proceso del juego, el desarrollo, tal vez dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con estos gráficos, porque estaba chulo, y ellos no son de repetir los gráficos, pero ya lo hicieron con Breaux of the Wild, y siguieron con, entonces, con Tsunade Kingdom. So, maybe para lo que sería top down, se van por esa línea. Maybe ese es el nuevo formato que quieren usar por ahora, y no tanto es que sea una secuela directa del oro o algo así, sino que, para mí, yo creo que Caribbean concuerda, que este juego está más conectado con Link's, To The Path, y Link's. Sí, no, no, definitivo, el juego está, papi, el juego es eso, full. Porque, aunque no lo crean, en un momento dado, cuando este juego se anunció inicialmente, sorprendieron mucho los gráficos. Sí. Pero eran esos mismos gráficos, pero tal vez de ahora en adelante, los que sean ser la top down, los van a hacer con ese gráfico. Ajá. ¿Entiendes? Se ve diferente, bonito, es como tú dijiste, es más homemade, y le quita un poco la esencia de todos los otros juegos. Sí. Y por eso es que tal vez entonces, estamos en esa vuelta donde, entonces, Echoes of Wisdom, va por ahí en esa misma línea, ¿me entiendes? Sí. Sounds good. Que no necesariamente sea por el art style que estén conectados, este, sino que parece que es un estilo que Nintendo quiere ir. No, 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 no lo conecta, no lo conecta, realmente no lo conecta. Lo que pienso simplemente es que, pues, a Nintendo le gustó este estilo de arte, se ve bien, este, creo que le pueden sacar más provecho, y fue un arte que causó mucho revuelo en el 2019, creo que para acá puede correr bien. Y eso sigue siendo un Zelda top-down, o sea, ellas son un poco comunes, ¿entiendes? A mí me gusta, Timothy, de ver a Timothy, y más modi todavía con la historia. Fun fact, el primer juego de Zelda que yo terminé y pasé completo, fue el top-down que fue Link Between Worlds. Este fue el primer juego que yo terminé completito, completito de Zelda. Acabando de volver a Nintendo, tenía un 3DS, este, y después fue que me compré Wii U, so yo estuve jugando, pues, Mario Kart, estuve jugando Link Between Worlds, Pokémon Y, y esos fueron los juegos que me hicieron como que, tú amas a Nintendo de nuevo. Sí, no, no, me imagino, me imagino. Pero, ¿sabes qué? Voy a ver si consigo gente para la vuelta, a ver si podemos hablar con los muchachos, para entrar un poquito más en teoría sobre esto. Pero yo entiendo y le voy, que con toda honestidad, este juego viene siendo una, viene siendo una secuela de Link to the Past, y una precuela de Link Between Worlds. Está en el medio de los dos. Así que, está cool. De verdad, es de los juegos, de verdad, que yo te puedo decir que son de los mejores que tiene Nintendo en los top-downs. Y, y, y de verdad que están cool, hermano. Y, y se la vende como hotcakes, ¿ok? Oh, yeah. Vende como hotcakes. Siga, vamos a poder ver él. Mira a ver, zumba. Tenías razón de que puede ser antes de Link Between Worlds, porque te acuerdas que el malo de Link Between Worlds quería revivir a ese Ganon que está ahí. Claro, exacto. Pues, si quieres revivirlo es porque ya lo vio en algún momento, o sabía de él en algún momento. ¿Y cómo se enteró? ¿Cómo se enteró que eso existía? ¿Entiendes? Yo te digo que puede ser que ese Void es lo que crea el mundo alterno del O'Rour. ¿Me sigue? Y, entonces, ahí es que maybe el otro dice, maybe, maybe nosotros vemos al, al, creo que era Banti. lo vemos en el juego. ¿Me entiendes? Como antagónico. O que estás en ese proceso de Warfare que creo. Yo no sé, mano, por ahí se va esto. Que lo veamos como otro hombre y al final te revele que es él. y entonces obviamente Link es porque ese Ganon es, literalmente es el que va después de Alintu, el que está en Alintu de Paz, y también salen a Aluimiting World. So, este es, este juego es, está en el mismo medio. Que era interesantísimo, mano, el activismo de Papillow. CJ, cuéntame, ¿dónde te consiguen su Papillow? Yo, Corillo, me puedes conseguir como CJ Tactical Gaming por Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, por todos lados. CJ Tactical Gaming. Oye, me consigues como Karian Game Fair en todas las redes sociales. Oye, decidimos hacer los podcast ahora en adelante más cortitos. Vamos a traer un gaming new, lo que hemos jugado, y vamos para el tema, y estamos ready, ¿ok? De esa forma lo pueden ver más fácil, son más cortitos, más handy, y le damos con todo. ¿Está bien? Así que estamos corriendo, los queremos, cuídense. Bye, nos vemos, bye.